Un montón de niños y niñas me han empezado a decir en el patio Mentirosa, mentirosa Mamá, ¿me puedes llamar en cinco minutos, porfa? Sí, vale, vale, vale No, oh, oh Es que sabéis que antes, de color azul No lo ríais todo, en serio El médico, ¿verdad que no pasa nada? No Es que me ha pasado Ay, Dios mío, habéis visto a mi hermana, ¿no? No ¿Seguro? No Por eso no Sí Maridona Sí Sí Dos y tres ¡Sueña! No 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 Gracias por ver el video.